Bueno, para nosotros el título iba asociado a la imagen del cartel, que era la palmera de Samodelio Berlanga. Y eso había una referencia clara para interpretarla, que era el texto de Jiménez Lozano, donde habla de un oasis dentro del propio edificio. A partir de ahí, esa idea de oasis, para nosotros fue cobrando cuerpo, digámoslo así, dentro de la propia concatedral. La palmera de Samodelio, de alguna manera, aparecía reflejada en la propia concatedral con los pilares y esas nervaturas de las bóvedas, que para nosotros era una referencia directa a esa palmera y a ese oasis del que abraba Jiménez Lozano. A partir de ahí, lógicamente, se trataba de encajar muchas piezas, cuando digo piezas no me refiero a las obras de la exposición, sino a lo que significaba la propia exposición, ese paisaje interior. Para nosotros, algo fundamental era generar ese paisaje interior, la vista de ese paisaje, con los elementos sobre los que iban a descansar las obras de la exposición. De tal manera que, inmediatamente, esa idea de oasis se fue transformando en esa vegetación que puebla la oasis, que eran todos esos paneles expositivos, esos elementos que iban a amparar o acoger las obras de la exposición. Como en un oasis, se generaban, digamos, espacios, ámbitos de acogida, pero todos esos espacios se generaban a partir de elementos sueltos, exentos, que, por una parte, permitían contemplar la propia concatedral, que era una de las primeras obras, siempre ha sido así las edades del hombre, una de las primeras obras a exponer es la propia concatedral, y, por otra parte, eso nos llevó a separarnos de las propias palmeras, generando grietas, que lo que provocan son visiones tangenciales, visiones de lo que vas a ver y de lo que has visto, pero, al mismo tiempo, donde, en algunos puntos, se rellenan con paisajes de la propia tierra soriana, que es de lo que también habla la exposición.